¡Suscríbete! 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 Que está un poco ciega, es verdad, es que el jugo le pica, una vez que voy a hacer un jugo de agua y me corto un brazo. Bueno mamá, ya has peinado. Sí, tú te has pecado el pelón. No, porque no voy a terminar, porque no sé, tengo que quedar con una amiga y necesito estar muy limpia y guapa. Bueno, pues tienes que terminar, eh. Tienes que terminar, eh. Ya me hablo. ¿Te tienes que terminar, hija? Bueno, pues terminaré ya. Bueno, ya me voy a cambiar. Ahora, al cambiarse, ¿dónde yo estoy saliendo? Hola chicos, ya me he terminado de... bueno, ya estoy de ducharme para quedar en la cita esta. Lo voy a hacer con una familia, es muy guapa, así chiquito. Bueno, voy a ponerme ya mis vestidos para los brazos. Poniéndose el vestido más bonito de la vida. Bueno, no me lo he pensado bien, es que mira todos los vestidos que tengo. Pero, madre mía, tengo muchos vómitos, pero es que no sé cuál. Me puedo vestir de Shimmer o Shimmer, no sé cómo se llaman. Bueno, aquí tengo el vestido de Shimmer y Shimmer, no las conocen. Bueno, estoy así porque mi mamá no puedo arreglar yo. Estoy en balazada. Y soy muy joven, tengo 16 años. Mi madre se ha dejado la vida abierta. Bueno, entonces, ¿qué os parece si me pongo...? A ver... A ver dónde puedo poner... A ver... No sé si... A ver... A ver... A ver, puedo coger... A ver, a ver... No puedo. No puedo coger. Creo que el más bonito es este de aquí. A ver, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este? Este de aquí. Así. Un bonito, ¿verdad? Solo tenéis que decirles la taja de comentarlos. Bueno, por si acaso me voy a decir esto. Me voy a poner este. Bueno, os voy a enseñar todos los vestidos que me compré antes de ayer. Bien... Enseñando los vestidos que se compró antes de ayer. Bueno, es que voy a llegar tarde a mi cita. Bueno, voy a ponerme este de una vez. ¿Vale? Es bastante bonito, ¿eh? Bueno, no voy a ser murciana. Soy española, no murciana. Igual que... Sala... Que juguetes divertidos. Ver más por tío. Bueno, su nombre... Es que... Es nuestro canal, ¿sí? Bueno, eso es verdad. Es nuestro canal. Bueno, si quieres darme la mano, pues... Pero hoy no me da tiempo de darme la mano. ¡Oh! Yo creo darme la mano siempre a todos. ¡Es que me aburre no dar la mano! ¡Madre mía! ¡Espíjate! 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 ¿Espíjate! Si queréis contestar... A nuestro... ... ... Bueno, este no puedo ver. Voy a devolverlo. Bueno... Devolví... ¿Debo? ¿Debo... ¿Debo vender el vestido? ¡Bueno, ya te lo tienes! ¡La, la, la, la! ¡Es que se me han olvidado secar mi pelo! ¡Se me ha tocado el pelo! ¡Se me ha tocado el pelo! ¡Se me ha ganado la mano! ¡Muchas gracias! Bueno, ya sé qué poner. Voy a ponerme este de aquí... Si me cae. A ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver! ¡Como me lo pude! ¡Ay, ay, ay! Pero yo me la acabo de sentar, ¿sabéis? ¡Fan! ¡Fan! Bueno, en este caso, soy niña. Tengo odio de sal. Entonces, me gusta Ximéli Shain. A quien le guste Ximéli Shain, yo no... No olvidéis decirlo en la cajita de comentarios. Si queréis que traiga alguna amiga algún día, acuérdate que sí me lo odio. Ya lo acabo de decir en la caja de comentarios. Bueno, voy a irme ya a la cita. Adiós. Voy a irme ya a la cita con Ximéli Shain. Bueno, ya no sé... A... A la... A la... A la... A la... A la cita con Ximéli Shain. Un dos veces... Si queréis que me algo convirtió en la cita con Ximéli Shain Entonces... No olvidéis de decirlo en la caja de comentarios, ¿eh? Bueno... Una amiga es la gemela de mi madre. Entonces... Esa es la única amiga que existe, ¿vale? Bueno... A la cita con Ximéli Shain. Ah, ¿ha llegado a la cita? ¿Llegó a la cita? Sí. Sí, ¿caba la puerta? Listo. Bueno, hola chicos, aquí estoy con mi mamá. Bueno, con... No es mi mamá, es que me confundo a veces, porque es igual que mi madre. Bueno, vamos, me tiene la cita, pues pues como Mira, pierde mi mamá, pierde mi mamá, prep Bueno, vamos a ver esto, ¿vale? En el teléfono, para visitarlo. Bueno, yo creo que me da un poco de miedo. Los carnívoros no creen. Bueno, ya me muerto. Yo también, espera. ¿Ya estamos dentro? Sí, estamos todos dentro. Bueno, vamos a continuar. ¡Anda, mira los carnívoros! ¡Cómo mola! ¿Eh? ¿Qué haces acá ahí? ¡Se rota el tren! ¡Se rota el tren! Bueno no os preocupéis que Dios nos ayuda Muchas gracias Dios ¡Glomo! Bueno ¡Anda un dragón! ¡Saluda dragón! ¡Glomo! 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 ¡Saluda! ¡Saluda Hugo! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡No llego! ¡Bin! 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 ¡Saluda! ¿Por qué la coca? ¡La coca! ¡Pin! ¡Ahora saludas los pingüis ¡Ping! 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 ¡Saluda carnívoros! ¡Aaajaja! Ah, avión león, no le apagó mi porta muy hígado. Bueno, nos parece que si vemos ya los caballos, venga. Saluda a ti. Bueno, vamos a dar la bolsita por aquí. Es que se nos escapa un tren. Bueno, creo que había un delfín con un jeque. Creo que ya fui a una vez. Anda, hola, vaca. Hola, pony. Es que hay una pini. Aquí hay una dosis. Bueno, vamos a poner un poco de música para animar esta cosa. ¡Venga! ¡Venga! Buenas, chicos. Saludos a todo el mundo. Bueno, hoy no hemos visto dónde tiene. Me voy a ir viendo aquí. ¡Wiiiip! ¡Wiiiip! ¡Eh, eh, eh! Los caballos han picado a todo el mundo. ¡Adiós! ¡Mua! Estar acá... ... Gracias.